Todas las mañanas por iguales, las novedosas especiales, y entre los cantos de morales, todo lo que es algo de paz. Amigos, perdoniendo, ahora no se me importa, el sueño no ha pasado de mi vida, y yo te voy un hombre conmigo, no tengo los frutos conmigo, porque la apariencia no repito, quizás que así no puedo creer, y yo te voy un hombre conmigo, 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 No tengo ojos listos por mi ser Porque en la apariencia no me fijo Y es aunque así no puedo ver Estoy a uno al lado de mi vida en mi vida No cambia nada, es algo como social Y mi cabeza es chica 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 Y mi cabeza es chica